hoy me fui por almohada nada más bien y y Milo el huevo me estaba haciendo cañón hace lindo día bueno ella es Daniela, Daniela mi nombre el baile de la Acapul hasta la Acapul no le alcanza yo le tengo una foto hermosa vamos para donde? no me cuentas vamos a la estacion la estacion de la C se monitoreó calidad de aire el baile de la Acapul no le alcanza 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 mira que estamos con Edison vamos para el corte de la caña ella aun existe no le alcanza no le alcanza no le alcanza no le alcanza y todo entonces para que comencemos la entrevista acá y nos digas donde estamos y comencemos como la historia el hilo de la historia ok para que se haga un mejor proceso de limpieza tenemos dificultades digamos en la producción de panela y siempre en la verificación de lo que se esta desarrollando cada uno de ellos va mejorando en sus procesos para pues esa es la linea inicial para el proceso de producción de panela super vamos a hacer planitos de apoyo y y ya nos va a estar cierto? así que con eso tenemos si el de la visita siempre lo tenemos para las amarillas aquí vienen los pollitos esto es un gorrito y de blanco parecido con paleta y como es el proceso? que estamos acá? y para que las y desde la se 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 a cuantos grados? Aquí este horno genera más o menos 1000 grados. ¡Joder, pucha! ¡Mirosa! ¡Ah, mira aquí! Este es un jugo crudo, oscuro. Realmente oscuro. Pena, le dañe el arte. Está muy bien amansado porque ya no se me pega los... Me está despegando de los dedos y así que me va a ser más difícil. Pero tú sabes de eso, sí. Había comido... y hecho. ¡Pregúntele! Esa es Daniela que se enoja cada vez que le pregunta. Esta es la rica panela que compro cada vez que voy a mercar. Chiquito. Chévere. Estamos en el Valle del Cauca. Balmira. Panela. Suena, sierra. Bien yon. Esto es una sierra. Estamos comiendo Choco de Ramo. Esperate, te lo paso. Y una atardecer en Cali. ¿Con quién? Eso lo sé. Ahora, les creemos que es importante tener un material que nos cuente esas otras historias, en este caso, de esta ciudad. Y desde hace rato adelantamos conversaciones también con festivales nacionales. Que somos amigos y pues también se están rellendo el puente y vamos a empezar a tratar de recoger contenidos no solamente de la ciudad, sino también de Colombia. Marce, y cuando te sientas en una mesa, en una negociación, ¿cómo demonios le vendes un negocio, una idea, a unas marcas, a unas entidades, a unas organizaciones, en una Colombia que tiene el 20% de conectividad y donde nuestras comunidades no nos van a ver porque estos aparatos son para privilegiados, ¿no es cierto? Como somos algunos de esos que hemos logrado aprovechar talleres, universidades, ICTs. ¿Cómo vendes un proyecto por un medio donde no es masificado, etcétera? Pues internet no es masificado y tiene muchas limitaciones, pero la claridad de que es el medio al que apunta cualquier avance en tecnología es algo que la gente no lo oye pero lo sabe. Entonces, es valerse de esas proyecciones, de esos sueños, la gente sigue creyendo en sueños y eso es a lo que le apunta. Que vamos a empezar porque en algún momento va a ser inminente como esa programación, ese escenario, ese espacio, la televisión HD, todo lo que viene es como una construcción. A un sueño que todo el mundo sabe que en algún momento va a llevar, que toca empezar y que, bueno, hagámosle. Este es Arrechón, que no se va el logo del canal U. No hay. Este es Café Pacífico, de una quinta. Solamente hay dos tarros. Ah, qué bonito. Un pane. Esto y un tarro de Sacol tienen la misma marquilla. Esta es mi porción. Mi porción. No, no, sino que es que... Ya, bueno. ¿De tollo o tollo? Esos marranos de tollo. ¿De tollo? De tollo. Había muchas cosas, pero tiburoncito, dicen por acá. Mírate. Esta es mi anitura del lugar. Se llama el Rincón de Eber. ¡Gracias!